¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque si os dais cuenta, si entráis por aquí, o sea, le dais la salida al pasillo... No creo que deba salir. Temo que si alguien en la vera descubre que sigo aquí, me puedan obligar a salir del hospital. Pues lo que tenemos que hacer es mirar el plano que hay sobre la puerta del baño. Coger no vamos a poder cogerlo. Es un plano del hospital, en concreto de esta planta. Aquí está esta habitación. Aquí el pasillo y... Si no me equivoco, a la izquierda de esta habitación, al otro lado del pasillo, hay un almacén. Puede ser interesante. Bueno, ahora tenemos que pasar por aquí. Por la ventana. Al igual que si intentamos salir por el pasillo, si no hubiéramos mirado el plano, no podemos haber pasado por la ventana. Así que salimos por la ventana y encontramos una escena. Está bien. Intentaré llegar hasta ese almacén andando por la cornisa. Espero poder contarlo. Si estuviéramos entrando y saliendo... Mejor no mirar abajo. ...por la ventana, esta escena sería un poco molesta. Que es lo que me pasa a mí unas cuantas veces. La primera vez que jugué. Por poco no lo consigo. Bueno. Bien. El plano no mentía. Aquí está la... Ahora, estando aquí, tenemos que coger varias cosas. Este papel que asoma, que es una ficha médica o técnica de médicos. Está en blanco. También tenemos que coger del muñeco este su cara. Bien. Pero creo que solo podré llevarme la cabeza. Tiene una abertura a un lado por donde se le ve el cerebro. Ahora tenemos que buscar... Ahora tenemos que buscar... Por aquí... Unas almohadas. Me llevo los dos. Son bastante grandes. Tenemos que buscar también una jeringuilla y un spray. Aquí encontramos el spray. Que se ve... Notablemente. Lo veis, ¿verdad? Cogemos el spray. Puede servirme. Y ahora buscamos las jeringuillas. Espero encontrarlas rápidamente porque si no... Va a ser un collazo. Aquí está. Las jeringuillas. Cogemos las jeringuillas. Y ya para finalizar... Los objetos de este cuarto... Hay que coger... El libro este. Que es un Bademeku. Y bueno. Ahora salimos ya por aquí. Y volvemos a la habitación. Directamente. Vale. Ahora... Tenemos que hacer una serie de combinaciones. Pero antes hay que coger... Del bolso de Gina... Un objeto. Veamos. Y el objeto es... Una peluca. Sí. Creo que esta peluca es justo lo que estaba necesitando. Bueno. Ahora ya tenemos prácticamente todo para... Seguir con la historia. Tenemos que juntar... La peluca con el cráneo. Perfecto. Así no se nota la abertura en la cabeza del muñeco. Y ahora... Con el cráneo... Lo sacamos fuera... Y lo ponemos en la cama. Y directamente... Hace una acción... Y la sábana para cubrir todo un poco... Que nosotros no tenemos que... Que dar ni un botón ni nada de eso. Ahora... Lo que tenemos que hacer es... Inyectar... Inyectar... Con la jeringuilla... El alcohol. Y después... Así mismo con la jeringuilla... Al estar ya llena de alcohol... Tenemos que... Tenemos que... Utilizarla contra... El rotulador. Bien. Seguro que ha sido una buena inyección de vitaminas para el rotulador. Bueno. Ya podemos utilizar el rotulador. Con lo cual dejamos la jeringuilla... Y cogemos el rotulador... Y pintamos... Sobre... La ficha médica. Bien. No se distingue de una ficha auténtica. Para acabar... Simplemente tenemos que coger... Y coger la ficha médica... Y cambiarla... Con la otra. Que es la correcta que es la de Gina. Bien. Así nadie podrá saber que es Gina quien ocupa la cama. Y ahora... Cogemos la ficha auténtica que es la de Gina... Y la cambiamos con la de la otra cama. Perfecto. Así parecerá que es Gina quien está en esta cama. Ahora como ya hemos acabado con todo lo que tenemos que hacer... Nos vamos hacia el baño... Y entonces sucederá... Una cena. Esta no es. Tiene que ser la de la otra cama. Sí. Di adiós... Pequeña fulana. ¡Eh! ¡Gina! ¡Eh! 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 Menos mal... Solo está dormida. Aunque esos malditos tranquilizantes deben ser soníferos para elefantes. Bueno... Lo importante es que el truco funcionó y han disparado sobre el muñeco de la otra cama. Así que todo lo que Gina me dijo era cierto. Realmente quieren matarla. No eran imaginaciones suyas. Bien, tranquilicémonos. Ahora creen que ella está muerta y eso nos da un poco de tiempo. Pero no puedo perder un instante. Debo despertar a Gina y salir volando de aquí antes de que descubran que sigue con vida. Bueno, pues vamos a hacer ya la parte final de este capítulo. Y lo que tenemos que hacer es leer el Bademekun. Para descubrir la última pista. Es muy fuerte y hace efecto de forma casi inmediata. El paciente duerme durante horas y solo es posible despertarlo aplicándole una ducha de agua fría. No creo que pueda llevar a Gina hasta la ducha. Así que tendré que pensar otra cosa para darle un remojón. Bueno, ahora ya sí, con el spray. Como no podemos mover a Gina, como ha dicho Brian. Tenemos que utilizarlo contra esto de aquí. Que es la espita anti incendios. Esto hará que caiga una cantidad incipiente de agua. Y con esto despertará a Gina. Buena idea. Podría utilizarlo como un lanzallamas y hacer saltar la espita anti incendios. Seguro que el agua despertaría por fin a Gina. Bien, vamos allá. Y con cuidado, Brian. No te chamusques la mano. ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Coño! Por fin te despiertas. Rápido, hay que salir zumbando de aquí. Pero, ¿qué ha pasado? Esta agua... El humo... ¡Fuego! Luego te cuento. Ya cojo yo tus cosas y te cambias en el coche. Vamos, bajemos al parking. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!